yo lo yo lo miraba miraba la foto porque el asilo militar visitar visitando lo está halagando mucho que hay muchas bichas que lo pueden vaya y también los vídeos de rené se sabe cómo somos Ella pensó que en acción. Y cuando no ha habido nada, me dice. Que tenés, no, este es mi primer nombre. Ana, que tenés. No, sí. No hubo nada. Nada, nada, le digo. Que los profesores llevaban en los módulos. Ay, que vale eso, decía. Bueno, entonces, visita, jugamos el juego ahorita, lo jugamos después de la rifa. ¿Qué dice usted? ¿El juego? ¿El juego que usted me dijo que quería hacer? No, 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 eso va a ser después porque me tocó el pará de la garita. Ah, ok, ok. Entonces, ¿sería la siguiente venida? Sí, sí, sí. Ah, vaya, vaya, vaya. Los únicos que los que no saben, como, quiero ver. ¿Los nuevos? Sí, no, sí, porque lo tengo en el Facebook y en el WhatsApp. Él se da cuenta de todo lo que... Ah, chambroso. Así como... Ajá, usted no, pero puede investigar. Ahí tengo yo un canal. Ajá, pueden investigar algo por alguna pregunta que ellos hagan porque les traigo un regalo, pero no va a ser fácil. Ajá. Así como yo. O sea, que va a ser, va a ser como la Corina. No, a la primera. Difícil. A la primera. Ajá, 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 ajá. No, no hay necesidad. No, no hay necesidad, pero es parte de nosotros. Es que yo te acepto de que me... No, ajá. Es que estoy aceptando, estoy negando. ¿Qué decís? Que estoy aceptando que sí, a veces yo no puedo tener... Parranda, ¿sí? Pero yo por qué no sé si es ella o... Parranda con mortero, tío. Ajá. Parranda con picayelo, dice. No, no. Es mejor esa, ¿va? Ay, sí, sí. ¿Qué menes encontró? Estamos hablando aquí de que es como... ...y de donde he contestado. Quiero ver. Y después de leer a la ley, él le dice. Como vas a decir sopa, le dice el porno melo. Sí, todo. También le contestaré. No, aquí yo soy el ojo eliminado. Ajá, ajá. El ojo eliminado. Es que yo a veces todas las solicitudes de mensajes las hago eliminado. A veces sí hay otra rana con picayelo. ¿Dónde hacer mensajes? Sí, por Instagram. ¿En el WhatsApp? Ajá. ¿En el WhatsApp no? ¿Por qué? Telefono nuevo. Ajá. Ahí donde dejó la otra imagen de la captura de la suscripción, ¿verdad? Ajá. En el teléfono. ¿Cómo? Yo la voy a buscar en Instagram. En Instagram está algo, Evis Cruz. Evis Cruz. Evis. Evis, ajá. Evis. 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 Pajera, mire, ven. Está jugando con sus sentimientos, mire. Busca la voz, huevón. A mí me carga el Inter. Y como no hay Inter, no hay Blues. Mire, pues. Gran ronda le hicieron ahora a todos. Pues sí, pero nadie la seguía, mire ahora. Como sabe que va a ser un juego de información de ella, imagínense. Por eso, ¿eh? No creo que es por gusto. Porque ya dijo. ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Ya la encontré, pero como no hay, hay, hay este, como ya. Mire, a ver, pero. A ver si él está siguiendo. Me dijo. Ahí está. No voy a poder eliminar el mensaje. Me dijo. O sea, que ahí están las pruebas de que sí te escribió. No, no sé. Qué rica la compra. ¿En qué año fue, Evis? Fecha, fecha. Ayer, anoche fue. Nah. Bien, anoche fue. Es que no me cago acá, porque tiene Internet pobre. Yo no veo que no hay. Pone tus datos. Pone tus datos. ¿Qué va bien? No, no. No se puede enviar solicitudes. No se puede enviar solicitudes a personas que conozcan. Y eso es nuevo en Facebook, ¿eh? No, 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 no. Siempre ha salido así. Pero si le llega a ella. Nada. Hace cuatro años me escribió. No puedo saber. ¿Ya decía yo? Mire, pues. El canal de cocina. Y le digo yo, si es que ella nos va a enseñar a nosotros, no nos va a enseñar a nosotros. Yo le digo, cabal. Le gusta cocinar, ¿no? No es que no se la puede poner fácil. Entonces, la receta nos va a hacer. Porque yo no sé si la veo, le digo de vez en cuando. Entonces, me dicen que no se la puede poner fácil. ¿Qué creen ustedes que he servido a la cocina? ¿Cómo se llama el canal de ella? Evis Cruz. Evis Cruz también. El canal. ¿Sirve en un cual favorita? Sí, pero está ahí adentro. La segunda planta. Second floor se llama. Tal vez en medio le llegue. Pero está bien lento. No, lento, está lejos. Por eso que no llegamos bien. Es que no hay luz. No hay luz, no hay nada. Hola. Voy a traer papel y lapicero para hacer la... Ah, sí, sí. Vaya, abuelito, te llegó, te llegó. Es que le trae, ¿cómo va a empezar? Pues sí, no se sabe. Es que como acomodé el lugar, dice con los mexicanos. ¿Será que ella es que le decía, vea, vea? Si no está nada, no está julito. Ay, no, julito. Vaya, entonces, bienvenido a visita. No le encendemos los ventiladores porque lamentablemente no hay energía eléctrica. Y ni modo. Vaya, no sigue algo. Vaya, entonces nosotros nos vamos a separar un ratito para hacer la rifa de las comidas. Después le dejamos saber más o menos qué tipo de comida elegimos para que usted más o menos esté al tanto. Ah, desde ya que sepa, prohibido ayudarle a las bichas. Eso sí cae parranda. Sí, eso sí cae parranda. Ninguna información o nada. No. A mí casi no me gusta esa comida. A mí sí viera que... Pero hay que hay un montón de comida. No, están varios como el orange chicken, está el kung pao, es riquísimo. No, es que no lo has probado bien, bien, bien. Es que, hija, es que una cosa es que prueben algo así más o menos y otra cosa de un lugar que sí sea rico. Está el teriyaki, teriyaki. Hay que ver primero qué salsas tenemos para ver qué comida vamos a hacer. Aquí están las cosas que traba, una mesita por ahí. Hay que partir el pastelito, hay que preguntarle a ella si quieren pastelito, porfa. Diana, encárgate de eso, partilo y preguntarle si quieren pastelito. A ella. Sí, pero ahorita vamos a sacar... Ya fue el diablo, tráelo, ayúdenme. Una mesita, una mesita, una mesita. Sí, este es chili hoy. Después, ahorita, espérame, vamos a sacar esto primero para ver qué tenemos. Pero tenemos bastante cosas. Sí, bastante, corriente. Este le echamos orange. ¿No hubieran anotado el nombre de las cosas que hay también? Ahorita vamos a hacer esto. Una foto te voy a tomar yo para mí a comprar las cosas. No, es que ahorita vamos, vaya, por ejemplo, a ver si toca el orange chicken. Entonces, si aquí tenemos salsa de naranja, entonces ya vas a saber que sí, ya tenés. Si te toca el teriyaki, teriyaki, aquí tenemos salsa teriyaki, entonces ya no vas a tener que traer. Y así. Y aquí yo no sé ser piel, muera. Es que es la idea. Ni idea, sé que es el teriyaki. Salsa, es el teriyaki. Salsa, es el teriyaki. Salsa, es el teriyaki. Imagínese, visita, como sabía que íbamos a hacer la ronda de inútiles de chino. Miren, todo lo que mandó para que no nos costara. Porque esto, miren, si vamos a Super Selecto, en esto, le aseguro que algo como esto vale como 7 dólares. ¿El qué? Como 7, 8 dólares. Obviamente, 7 valía lo más chiquito. El más chiquito, verá. Vale, entonces, en total aquí hay por lo menos unos 400 o 500 dólares. Solo. Sí, todo para acá, por favor. Con vista para el frente. Con vista para acá. Separado, cada salsa separada. Todo lo que dice chile, chile hoyo, chile hoyo, este que es orange, orange y así. Separado, separado, separado. Orange. Chile hoyo, aquí los chile hoyos. Chile hoyo. Vinagre, este es vinagre. Este es... Miren. Ah, vino blanco. ¿Qué tal esto, por favor? Miren. Como usted es chino, no lo entiendo, tal vez usted lo entiende. Dice... Chile de hoyo. Pasta picante, es como esta misma. No, 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 no. No, no, no. ¿Es chile de hoyo? Sí. No, este es chile de hoyo. Este es diferente. Chile hoyo. Este es chile hoyo también. ¿Qué tal es eso, por favor? Es salsa soya. Todo lo que es salsa soya, salsa soya. Bajo molito. ¿Esto qué es? Esta es... Soya también. ¿Chiquen qué? Esta es la verdadera salsa soya que le echan a los bolos. Este es pollo... Pollo de... Miren, este es maicillito. Esto es... La pechuga de pollo. Ese es sal. Arroz. Arroz. Póngale aquí con la quinoa, por favor. Huelas, qué montonazo de arroz. Sí, viejo. Yasmin. ¿Cuál? No, dicen que es como... 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 No, la quinoa no es... Dijeron que es como el arroz, parecido a arroz. Como el arroz. Este es... Carrus. Este es para ser el arroz, el arroz chino, creo yo. Y este creo que es para ser el... Claro, claro, claro. Esto es lo que usted va a ocupar. Esto es lo que usted me va a guardar. Eso es suyo, ¿verdad? Ah, eso es lo que usted le llama... Y esto ya sabe, ¿verdad? ¿De la ropa? ¿Esta? ¿No? Sí, esa. Y ya la ya. Y esto. Son las otras salsas que se me quedaron, que es solo una. Ah, ok. Bien. Esto, ¿verdad? Esto. Ay, no, cámara. A ni nada. Más bien sábado. Pero antes sí les puedo decir a ella, ¿verdad? No. No, 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 no. ¿Antes? Nada. Ahí la seguí en Instagram. Miren, pues. Bueno, la verdad, la verdad, sí. Es visita. Es que yo ya he probado toda la comida tailandesa. Ah, sí, el lindo. O sea, que ella sea en la jurada. No, tampoco. Va a ser la segunda, después de... Esa no es que yo me quiera poner primero, pero yo lo voy a calificar a ustedes. Y ella va a ser como ya, así todo lo va a decir, está rico, está rico, está rico. Y no es esa la idea. Ajá. Miren, yo sé que tallitas no estaría tan de mal queriendo sugerar. No, es que por eso. Honestamente. Porque nosotros no, pues, nunca pasamos de la ruta y el Xiaomi. No, no. Chau en medio.